Te pedí Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama te soñé Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti De locos online Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Eran dos locos que se amaban Por amarse nada más Sin pensar en los demás Eran locos por su amor Que se adoraban Eran dos locos que se amaban En un mundo de cartón Uno de ellos era yo Que vivía tan feliz Se enamoraron Y locos de amor Y locos de amor Locos de amor Locos de amor Locos de amor Soñaban 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 Eran dos locos Dos poetas Que inventaron Que inventaron un amor Le pusieron un color Eligieron un lugar Y ahí se amaron Eran dos locos De la mano Recorriendo la ciudad Eran Eva y Superman Que venían a jugar Desde el pasado Y locos de amor Locos de amor Locos de amor Locos de amor Soñaban Soñaban Locos de amor Locos de amor Locos de amor Locos de amor Soñaban Soñaban Confía, espera, te pido paciencia Ya falta muy poco, son tus frases hechas Que estás a punto de dejarlo Ya me cansé de escuchar Que yo para ti soy más que un amante Que soy en tu vida lo más importante Creí en todas tus promesas Y siento que solo te reíste de mí Ni lástima te doy, ahora estoy pagando con dolor El precio que tiene la vida de amante Es igual a la de un perdedor Tranquilo Me dices que ya no lo amas, que me quede tranquilo Me deja los puestos en el tiempo que aún no has jodido Me mientes, me usas, ya no juegues más Ya basta Ya me convencí de que todo eso es una mentira Regresa a tu vida falsa y llena de hipocresía Olvídame y devuelve mi dignidad Tanto tiempo que perdí Y es hora de partir Para que lo bailes De Locos Online Cuarteto Cuarteto Baila, baila Tranquilo Me dices que ya no lo amas, que me quede tranquilo Que deja los puestos en el tiempo que aún no has jodido Me mientes, me usas, ya no juegues más Ya basta Ya me convencí de que todo esto es una mentira Regresa a tu vida falsa y llena de hipocresía Olvídame y devuelve mi dignidad Tanto tiempo que perdí Y es hora de partir Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete Vete, vete, vete Ya no vas ¡Ey! ¡Quítimaso papá! ¡Quítimaso! ¡Va a ir a lo mirando! Hoy estás viendo que en verdad me quieres No te has negado de tu situación Se hizo tarde y expiró tu tiempo en esta relación Ya me aburrieron tus idas y vueltas Y los caprichos que solea cumplir De aquella noche mi vida es otra ya marqué tu fin A nuestras fotos las eliminé Cuando te extrañe no te llamaré ¿Qué vas a hacer ahora cuando sientas que no es mentira? Y el frío de la almohada te consuele en las noches frías ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de odiarme? Seguro que yo estaré sin extrañarte Seguro que yo estaré sin extrañarte De locos online De locos online Sin extrañarte Sin extrañarte Hay historias de amor Que nunca terminan Que se esconden tras la vuelta De tu esquina Que bailan sobre un pie Que reman con un remo Y que beben sin sed Hay espacio, hay dolor, hay deseo Corazones en el aire llenos de agujeros Hay besos compartidos Robados elegidos Mil señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caídas Cicatrices sin heridas Despedidas Bienvenidas 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 Y suelen caminar por la misma avenida Hay tanto elegir De locos online Aquel día coincidir 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 ¡Ey! Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera De coincidir aquel día ¡Ey! Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día ¡Oh! ¡Oh! Y coincidir aquel día ¡Oh! Tú y yo Tienes bajo tu vestido Bien escondiditos Mis besos malditos Maritos es que al alma De regreso a casa Quedaban contigo Yo tengo aquí bajo la cama Cada madrugada Que nos deshicimos Tengo tantas cosas Y ninguno está en su sitio De locos online Tengo aquí dentro de un vaso La primera ola de aquella mañana Tienes ahora en tus risos El ritmo del tango Que siempre bailabas Yo tengo escrito en un suspiro Aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Y ninguno está en su sitio Después de ti entendí Que el tiempo lo hace amigos Que corto fue el amor Y que largo el olvido Seré tu luz Seré un instras Una varón la que se enciende al pasar Cualquier mariposa estrella pular Que viene sola y solta se va Seré el amor de un beso en el mar Y con proverbios sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Porque vivo en tu destino Mayolares ¡Y qué locura! Hace mucho tiempo que quiero decirte algo Y no puedo Se me pone la piel de gallina Cada vez que te veo Ya busqué en internet Pa' ver si es normal Sentirse tan bien Y a la vez tan mal Quererte besar Sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo Pero en la pared Tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche Vengas de visita Te pongo a poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte ir despacio De locos online Yo sé que piensas en mí Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te muere Y el corazón se te muere Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 No tengo fotos contigo Pero en la pared Tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Ya lo hemos hablado Si sabes que puedo caer Porque me sigues buscando No me hagas fallar No quiero perderlo permanente Por algo que solo es temporal No causes disturbios en mi mente Que no quiero hacer las cosas mal No me mires así Porque me conozco muy bien Se me va a salir de control Volveré a hacerle infiel En tu cama otra vez No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llevo las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así Porque me vas a hacer pecar Y yo llevo el grifo Hasta el final De Locos Online No me mires así Porque me conozco muy bien Se me va a salir de control Volveré a hacerle infiel En tu cama otra vez Y no me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llevo las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así Porque me vas a hacer pecar Y lo quiero Hasta el final De Locos Online Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Y viajo volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco de deseos Me pone loco tu cuerpo Y quiero tenerte aquí Y que estés junto a mi Y sos todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Acepto el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Esto es toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Esto es toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Que yo quiero ser el aire Desnudo en tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeñaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Y ahora sé que soy feliz Y ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes Para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo Si estás cerca mío Y es que quiero quedarme Y no tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten Con la luz del día Es que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Arriba las chicas Levanten los bracitos Cuando pasas caminando Yo me acuerdo con tu pupera Me enloquece, no hay otra cual Tu cintura descubierta Sos una diosa Ay María, tu pupera me va a matar Levantando los bracitos Para que se vea esa pupera Y ese pupito La pupera De María Me enloquece, no hay otra cual La pupera de María La pupera de María Más cosita buena Sos una barbaridad ¡Wahú! Si no hay guahú No hay guardito Así lo dice un amigo mío ¡Yeah! ¡Y esta! Tu pupito destapado Me hace parar Me hace parar El corazón Ay María, yo te pido Tenme en piedad Gápate ese pupito Que voy a estallar Arriba las manitos Para que se vea esa pupera La pupera de María Me vuelve loco La pupera de María Ay María La pupera Cosita buena Sos una barbaridad ¡Wahú! Eso sin pupera de María No pasa nada ¡Wahú! 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 La pupera De María Me vuelve loco La pupera de María La pupera De María Cosita buena Sos una barbaridad ¡Wahú! Levanten la manito A las chicas Para verles a pupera Y ese Y ese pupito brillante ¡Y esa ahí! Muy bien Un aplauso Gracias